El número que nos dice que nos suena de la siguiente manera Acargo y el estilo regulario sonido calletero Escúchala Suave Con mucho sentimiento Dicen Queremos que todo el mundo Empieces a bailar hoy en este primer programa Todo el mundo a la pista Vas a dar un saludo muy especial Para mi compañito Miquel Ángel Ortiz Y toda la banda Escúchala A ver publicidades Hernández Sale Dice Ahora ¡Ea! 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 Sonido callejero ¡Ea! 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 No me sé, ni en mis brazos, ni en mi dolor ¡Mira, mira, señor! ¡Se encendiendo! ¡Sonido callejero, llero, llero! ¡Sonido callejero, llero, llero! ¡Sonido callejero, llero, 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 llero! ¡Sonido callejero, llero, 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 llero! ¡Oh, me esponjero! ¡Guave! Una ansiedad Pero al hacer La luz no vio más ¡Mira, qué sabrosito! En tu abracé Con tenura Y el gran dolor Y en tu besé Y en mis brazos ¡Suave, suave, suave! Quiero llorar Quiero llorar La que pasó Su tierno corazón Y en mi solo quedó Un vento de dolor Dolor de dolor Sin duda alguna Canto a música Sonido callejero ¡Escúchala! 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 Bueno pues aquí es el bonito, bonito, bonito Hoy en este programa Hoy en este programa